Nacional ya designó los recursos para que se construya el acceso que falta para la culminación del puente Benito Hernández, eso queda ubicado en el área metropolitana de Cúcuta. Raúl Garzón, buenas tardes. Según el director territorial de Envías, ya están garantizados los recursos para que se complete el 100% de esta obra tan importante para el área metropolitana de Cúcuta. Con obras de embellecimiento de Envías culminaría su intervención en el puente Benito Hernández que comunica Cúcuta con el municipio de Los Patios. El proyecto está terminado en un 99%, terminaba el pasado 23 de junio, sin embargo con la visita del señor ministro de transporte y del director nacional de Envías, se acordó suspender el contrato mientras se le adicionaban unos recursos adicionales del orden de los 800 millones de pesos. Por su parte, según el director de Envías territorial, ya se estarán pronto a iniciar los trabajos para el acceso por parte de la concesionaria San Simón, encargados de este tramo. Ya del lado de la Agencia Nacional de Infraestructura les queda la construcción de los accesos del lado patio. La concesionaria San Simón ha dicho en sus últimos reportes que tardaría tres meses y medio más en poder construir esos accesos, teniendo en cuenta todo el lío predial que se ha presentado del lado de la urbanización Santa Clara. Se está por culminar el proceso predial para la terminación de esta obra. Los 7 mil millones de pesos que siempre se han manifestado que están pendientes no es para la construcción de la fase 1, sino para una fase 2 que necesita el intercambiador y esa fase 2 está programada a construirse durante los próximos 5 años. De esta manera se estaría dando en funcionamiento esta nueva infraestructura entre finales de este año y comienzos del año 2019. Se espera que nueve meses esté culminado el acceso por el municipio de los patios de esta importante obra para toda la capital y todo el área metropolitana. Compañeros, hasta aquí toda la información. Síguenos con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.